Entre tú y yo, la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, suelar y fombo de avión No aviso, ella se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo y yo siga en mi bola No supiste valorarme, que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella es rumbera Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar, pa' cantar, pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Y le doy gracia a la vida Quiero la cartera llena Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña, que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar, pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tu y yo La chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modo avión No aviso ella se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo Y yo siga mi bola No supiste valorarme Que te jodan Entre broma y broma La verdad se asoma Ya Ya Nena, chema, ripas O que a nadie en sí Dímelo, eres Entre mí Entre yo Gracias por ver el video.